Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey. Como homenaje a Miguel de Cervantes, el poeta costarricense Félix Matavalle escribió el siguiente soneto que tituló El Quijote de Cervantes. Crear un ser tan noble en su destino que cuando mira todo lo abrillanta y el pensamiento y la ilusión levanta a grande altura del vivir mezquino. Opugnarle otro ser en el camino que al suelo apega la prosaica planta y despreciando la ilusión que encanta, al pan lo llama pan y al vino vino. Y de ambos seres, juntos y distintos, hacer que el drama de la vida brote como producto de los dos instintos. Eso que nadie osó concebir antes, al dar a luz a su inmortal Quijote, muerto de risa lo alcanzó Cervantes. ¿A qué instintos se refiere Félix Matavalle en este soneto? A los dos instintos de los que Cervantes hace que el drama de la vida brote de los personajes principales de su novela. El instinto de vivir con la ilusión de lo posible. O en su defecto, el instinto de vivir con la desilusión de lo probable. Así comprendemos a Don Quijote como quien vive ilusionado y a su escudero Sancho Panza como quien vive desilusionado de la vida. De ambos seres, juntos y distintos, como los compara y los contrasta el poeta costarricense, aprendemos por una parte el disfrute de la realidad virtual y por la otra el desencanto de la realidad actual. Lo cierto es que ambos instintos provienen de nuestro Padre Celestial, quien nos creó a su imagen y semejanza. Él llama al pan pan y al vino vino cuando, consciente de que todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia, nos dice sin rodeos, vengan, pongamos las cosas en claro. ¿Son sus pecados como escarlata? ¿Quedarán blancos como la nieve? ¿Son rojos como la púrpura? Y, consciente de que si confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad, Dios nos ofrece un destino que ni Don Quijote mismo pudo haberse imaginado. Es que de hacer nuestro ese destino, abrillantaremos todo lo que miremos, veremos a Cristo venir en una nube con poder y gran gloria, y no solo levantaremos a gran altura el pensamiento y la ilusión, sino que levantaremos también la cabeza, porque sabremos que se acerca nuestra redención. Pues si hemos confesado con la boca que Jesucristo es el Señor, y hemos creído en el corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, no seremos jamás defraudados, sino que viviremos y reinaremos con Él para siempre. Más vale entonces que aprovechemos el instinto de vivir desilusionados, de tal modo que la desilusión por nuestro pecado nos lleve a confesárselo a Dios a fin de que recibamos su perdón, para que así aprovechemos el instinto de vivir ilusionados, a tal grado que la ilusión de la vida nos lleve a disfrutar no solo de la vida plena aquí en este mundo, sino también de vida eterna allá en el cielo. Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia a diario o correo electrónico, le invitamos a que ingrese a conciencia.net y se suscriba hoy mismo. En ese sitio se encuentran todos los mensajes difundidos desde el año 2004.